Esto es cubierta de chocolate, sulfuro. ¡Sueñar! Fantasía realizada, el tiempo cumple el sueño. Solo bajo un momento se plasmó la agonía. Ahí viene el bajito. El sueño se desborda y todo queda en el papel. Dramática escena del morir. Bailamos en la incandescente oscuridad. Fantasía realizada, el tiempo cumple el sueño. Solo bajo un momento se plasmó la agonía. Llega al fin la despedida. Nuestro adiós de un segundo antes está cubierta de chocolate. Un cubierto de chocolate, sulfuro. Escúchala en el mejor streamer. O ahí en Spotify. Por ahí te voy a dejar las líneas. Muchas gracias. Hasta la otra.